4. Megan Markel ha sido criticada por un experto real por sermonear a las madres jóvenes desde el interior de su mansión. El autor real Duncan Larcombe criticó la iniciativa del cumpleaños de la duquesa de Sussex para orientar a las mujeres que regresan al lugar de trabajo después de la pandemia. Larcombe afirmó que Megan, que vive en California con el príncipe Harry después de dejar los deberes reales, debería estar tratando de tender puentes con la familia real. En declaraciones a The Royal Beat de True Royalty TV, Larcombe dijo, Es genial, ella está haciendo eso, acaba de tener un bebé, y todo se trata de Megan, y francamente todo es basura. Ha ido tan mal en este país. Ha dejado tras de sí un rastro de devastación, en el lado de Markel, y ahora en el lado de Windsor. No quiero verla sermoneando a las madres jóvenes teniendo que volver a trabajar desde el interior de su mansión de 11 millones de libras en Los Ángeles. Esta iniciativa es una tontería, debería pasar su tiempo tratando de tender puentes con las mismas personas a las que ella y Harry han traicionado. Eso es lo que creo que cree la mayoría de la gente en este país. Megan reveló su proyecto 40x40 a principios de este mes para conmemorar su 40 cumpleaños. En un breve vídeo con la actriz de Hollywood Melissa M.C.C. para lanzar la iniciativa, la duquesa dijo, Debido a que estoy cumpliendo 40 años, le pido a 40 amigos que donen 40 minutos de su tiempo para ayudar a guiar a una mujer que se está movilizando para volver a la fuerza laboral. Más de 2 millones solo en los Estados Unidos y decenas de millones en todo el mundo han perdido sus trabajos debido a COVID-19. Y creo que si todos lo hacemos y dedicamos 40 minutos a algún tipo de servicio, podemos crear un efecto dominante. Gracias por ver el video.